Familia y ningún sándwich o torta están completos, si no lo acompañamos con tajadas de plátano mamalicha. Recuerde que los ingredientes para esta receta los puede encontrar en la descripción de este video. En esta ocasión vamos a hacer una torta de milanesa y es muy fácil hacerla. La carne la vamos a pasar por huevo batido, por harina y después vamos a empanizarla, lógicamente con pan molido mamalicha. De ahí en aceite bien caliente la vamos a freír porque nos tiene que quedar bien doradita. Ahora tenemos que hacer una costra de queso. Simplemente ponemos queso de hebra en un sartén, vamos a dejar que se tueste, que se dore y le vamos a poner el bolillo encima. Y ahora sí, estamos listos para armar nuestra torta de milanesa. Le vamos a poner lechuga, le vamos a poner cebolla, le vamos a poner tomate y lógicamente vamos a ponerle nuestra milanesa empanizada con pan molido mamalicha. Y así de fácil, pero como le dije al principio, ningún sándwich o torta está listo para servirse, si no lo acompañamos con unas ricas tajadas de plátano. Así que así es como tenemos nuestra torta de milanesa con tajadas de plátano estilo mamalicha. Sigan nuestras redes sociales.